Gracias compañeros televidentes de HSH, Televisión Digital. Me acompaña la licenciada Nerina Martínez, quien es la presidenta de la filial de la NEA, precisamente en la zona de Olanchito. Ya trasciende a través de las redes sociales y los medios de comunicación a nivel nacional, específicamente en HSH, varios comunicados por parte de lo que es la NEA. Continúan las asambleas informativas. Acá no se ha parado desde la semana pasada, pero que sea Nerina Martínez que nos dé a conocer sobre estos comunicados y estos paros de labores que continúan acá en la zona. Bueno, gracias Roder, mire, por la entrevista. Nosotros aquí continuamos en vista de que no se ha podido arreglar el problema que teníamos nosotros y era un arreglo interno que se pudo ver arreglado con las autoridades de nuestro hospital. Pero en vista de que ellos pues no tienen ningún favor hacia nosotros, pues entonces nosotros continuamos y en vista de eso, a raíz de eso, pues se están uniendo los compañeros, los demás filiales, porque ya tenemos entendido que tenemos dos comunicados ya de Lloro, el Manuel Subirana, área de Lloro y área de Olanchito se unirá mañana, se unirá también Progreso y sucesivamente pues va a ir Olancho y después va a ir Trujillo. ¿Se habla de abuso de autoridad también? Sí, eso es más que todo un abuso de autoridad que hemos tenido dentro de aquí de la institución, ¿verdad? Ya que no han querido cumplir con los derechos que nosotros como enfermeras constamos con un perfil que nosotros no se nos quiere respetar ese perfil. Ya hay unas actas que han sido firmadas, pero que de igual manera no les han respetado. Sí, ya hay varias actas, hay varios puntos que sí fueron resueltos, pero hay otros que no, que fue el único punto que quedó, que llevábamos en acta y ese es el punto que ellos no han querido, pues porque no quisieron. Entonces ya eso se llama un abuso de autoridad porque lo que tomaron en represalia fue sacarnos de la sala donde estábamos laborando, el cual pues no es conveniente, ¿verdad? Porque no es conveniente para nosotros porque si nosotros nos sentimos bien en esa sala, ahí vamos a estar. ¿Qué esperan vos? Bueno, nosotros queremos respuesta de las autoridades de que son competentes para ellos, que les digan qué es lo que tienen que hacer, pues ya que ellos no lo pudieron hacer. Bien, muchas gracias a la licenciada Nerina Martínez, quien es la presidenta de la filial de lo que es la Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras, ANEA, específicamente acá en la zona de Lanchito, quienes dan a conocer que las asambleas informativas continúan y en esta ocasión se están uniendo ya algunos compañeros de diferentes ciudades del país. Rodra Costa, regreso con ustedes. Hasta los estudios. Muchas gracias.